En esta presentación, trabajaremos un problema para la varianza controlable y la varianza de volumen. Nuestra información estará en la parte superior. Vamos a introducir eso en las áreas azules de la hoja de trabajo. Abajo nuestra información en la parte superior, incluye el plan de producción en unidades, 10.000 unidades, nivel de capacidad, nivel de capacidad del 80% en unidades va a ser el billete de 12.500 que vamos a tener la información en la parte superior. Y esto es típicamente lo que vas a querer hacer si estás tomando información de un problema de un libro o cualquier área que quieras poner en la parte superior. Y asegúrese de que cuando lo haga, tenga la descripción, los números en un área separada, las unidades y lo demás en una celda separada, para que pueda consultar las celdas a medida que comienza a resolver el problema. Eso hará las cosas mucho más fáciles. Luego tenemos el presupuesto general de producción. Tenemos la producción en unidades, las 10.000 unidades, las horas de trabajo directo estándar a 26.000 y luego los gastos generales presupuestados, los costos variables, que incluyen los materiales indirectos, el mantenimiento de la fuerza de trabajo indirecta, y luego los costos generales fijos los que no cambian, el alquiler y la depreciación del equipo de fábrica, los salarios de los supervisores, luego los gastos generales totales son los componentes variables y fijos. Luego tenemos los números reales. En este lado noten que la operación real ocurrió al 90% de su capacidad, o 12.250 unidades. Al considerar los números reales, recuerde, debe tener en cuenta que tenemos que decir, está bien, la información presupuestada ocurrió antes del período de tiempo. Ahora bien, el período de tiempo debe haber pasado, porque, por supuesto, tenemos los números reales, y solo los tendríamos después de que el período de tiempo hubiera pasado. Y nuestro objetivo, o lo que probablemente va a suceder, es que de alguna manera vamos a comparar los números presupuestados o estándar con lo que realmente sucedió, el costo real de los materiales indirectos, la mano de obra indirecta, el mantenimiento, el alquiler, la depreciación, el salario del supervisor y los costos generales totales. Aquí, primero consideraremos la varianza controlable. Así que la varianza controlable, vamos a empezar con el total real, por lo que la sobrecarga total real, voy a poner esto en la columna exterior, en C23 y decir que es igual a, y subiremos al total de arriba, los 114.630, y luego tendremos los gastos generales de presupuesto flexible. En otras palabras, vamos a decir cuál es el tipo de gastos generales variables de acuerdo con el nivel de producción real. Así que tenga en cuenta que hicimos el presupuesto en base a 10.000 unidades. El real estaba a las 11.250 o al 90% de la capacidad, en lugar del 80% de la capacidad. Así que vamos a tener los elementos variables aquí. Así que la variable primero. Ahora, si consideramos todas las variables, vamos a poner todo eso, vamos a agrupar todos los elementos de la variable. Entonces, si hacemos esto, vamos a decir, está bien, aquí están los costos variables totales. Cambiaron con el nivel de producción. Y teníamos nuestro nivel de producción en 10.000 unidades con las que hicimos el presupuesto. Entonces, si tenemos los 52.000 divididos por 10.000 unidades, eso nos daría 5,2 por unidad. Ahora, el real fue 90% o 11.250, así que vamos a tomar ese 5.2 y multiplicarlo por 11.250, para obtener 58.500. Lo haremos con una fórmula aquí. Lo volveremos a hacer. Así que vamos a poner eso en B, 25 y decir que es igual a, y vamos a tomar la variable, los costos variables totales, dividirlos por las 10.000 unidades, y luego multiplicar ese número. Y no necesitamos ningún paréntesis, porque es múltiple y la división, la multiplicación, la división, irán en el mismo orden. Pero podrías poner corchetes alrededor de eso si quieres, y luego decir 11.250 voy a codificar este número de unidades reales e ingresarlo, y notar que me desvié un poco de lo que te dije. Lo que probablemente haríamos sería mejor si dividiéramos los 90 y los 11.250, en sus propias celdas, para que podamos referirnos a ellos en nuestro conjunto de datos a continuación. Entonces vamos a ir a los costos fijos en nuestro presupuesto flexible, simplemente sumando los costos fijos, y en realidad deberían ir aquí, y eso va a ser igual a, y no cambian. Así que los costos fijos son los 54.600, de nuevo, los estamos sumando. Eso nos dará nuestro costo total. Y esos van a ser estos dos. La suma de estos dos es igual a la suma de los costos variables y fijos, y esa es la varianza controlable de los gastos generales, que será la diferencia entre la columna externa, que es la sobrecarga real total menos la sobrecarga total del presupuesto flexible. Así que, digamos que se ha flexibilizado el presupuesto para que se vea un poco mejor, con suerte así. A continuación, echaremos un vistazo a la variación del volumen. Por lo tanto, para la variación del volumen, vamos a comenzar con el costo general total presupuestado. Voy a poner eso en la columna exterior. Vamos a decir el costo general total presupuestado. Se va a extraer de nuestra información en la celda B19. Esos van a ser los 54.000, y luego vamos a decir los gastos generales fijos totales aplicados. Por lo tanto, la sobrecarga fija total aplicada con los dos puntos, tenemos la variable. Así que tenemos la tasa de gastos generales variable por hora de trabajo directa, si nos desplazamos hacia arriba, entonces en realidad estamos echando un vistazo a los gastos generales fijos. Así que tenemos la sobrecarga fija, y vamos a tratarla como si fuera variable. En esencia, tenemos los 54.600 divididos por, y vamos a tomar las horas de trabajo directo estándar, que son 26.000, así que esa es la tarifa que usaríamos como si fuera básicamente un elemento variable. Entonces, para hacer eso, diremos que es igual a, y hagamos este cálculo de nuevo. Así que simplemente poniéndolo ahí, y diremos que son los 54.600 divididos por, y luego los 26.000 e ingresamos, y eso nos dará los 210, y luego necesitamos el número estándar de horas de trabajo directo. Fíjate que aquí tenemos el número estándar, pero queremos que sea básicamente flexible. Queremos flexibilizarlo al hecho de que teníamos 10.000 unidades, o 10.000 unidades con las que hicimos el presupuesto. Pero tenemos que hacer manzanas con manzanas, y hacer un cálculo de presupuesto flexible, ¿qué pasaría si debería ser? ¿Cuál sería el estándar si estuviéramos en 11.00250 unidades, el 90% de la capacidad? Entonces, para hacer eso, vamos a decir, muy bien, bueno, si tenemos nuestros 26.000 divididos por 10.000 unidades, ese es nuestro 2.6, y si multiplicamos eso por el 11, los 150 obtenemos el 29.250, así que hagámoslo de nuevo. Aquí abajo vamos a decir, muy bien, esto va a ser equivalente a los 26.000 divididos por los 10.000 que nos darían nuestros tiempos por unidad, y luego voy a tener que codificar este número de nuevo. No lo desglosé, como dije que deberíamos, que sería 11.250, así que nuestra fórmula entonces B7, dividida por B6, por 11.250, y luego daremos el total. Así que el total será la sobrecarga fija total aplicada, y vamos a multiplicar que esto sea igual a 210 por los 29.250 que nos dan los 61.425, luego restaremos estos dos. Vamos a decir que esto es igual a que voy a tomar el número más grande menos el número más pequeño, y obtener una diferencia positiva. Por lo tanto, esta es la sobrecarga fija presupuestada, y esta es la sobrecarga fija total que se aplicó sobre la base de esta tasa 210. Entonces, la diferencia entre esos dos, es el 6825. La diferencia entre estos dos elementos, vamos a llamarla la diferencia de volumen. ¿Y por qué es la diferencia de volumen? Es una diferencia. Básicamente, eso es el resultado, por supuesto, del 80% de volumen que presupuestamos al 90% de volumen. En otras palabras, las unidades, 10.000 unidades se basaron en las 11.250 unidades que eran los números reales, y luego, si aplicamos en base a estos 200 o 2,10 dólares, entonces obtenemos, por supuesto, una variación de volumen del 6825, lo llamaremos una variación de volumen favorable. Entonces obtuvimos el informe de varianza de gastos generales. Entonces, si consideramos el informe de varianza de gastos generales, vamos a decir que este es el volumen de producción esperado, que fue del 80% y luego el real fue del 90%, solo tendré que escribirlo allí, 90% y luego la variación del volumen que estamos diciendo que va a ser igual, a este 6.280 a 8.825, así que luego vamos a bajar a nuestras varianzas controlables. Tendremos el presupuesto flexible, los resultados reales y luego la varianza. Así que aquí están nuestros costos generales variables. Empezaremos por aquí. Voy a decir que esto es equivalente, si volvemos a nuestros vatos, al costo general variable. Voy a seleccionar este elemento y luego lo completaré automáticamente. Así que ingresaré este, luego completaré automáticamente la mano de obra indirecta y el mantenimiento, así que ingrese, luego volveremos a colocar el cursor sobre él, y lo completaremos automáticamente tres celdas más abajo. Ahora introduciremos nuestros números de presupuesto flexible, así que pondré el cursor. Materiales indirectos, voy a decir iguales. Y lo que queremos hacer es cambiarlo de esto, básicamente de 10.000 unidades, a las 11 a 50 unidades. Así que voy a hacer eso con una fórmula. Vamos a tomar las 15.600 divididas por las 10.000 unidades. Y si primero hiciéramos esto con una calculadora, podría tener un poco más de sentido. Si tomamos los 15.600 divididos por 10.000, lo que nos dará 1,56 por unidad, entonces vamos a decir, bien, aquí están las unidades que realmente sucedieron multiplicadas por 11 a 50. Así que luego obtendremos nuestros números presupuestados en función de las unidades reales. Así que obtuve el B10 dividido por B6 veces. Solo voy a codificar el 11, 250, así que ahí lo tenemos. Hagámoslo de nuevo. La misma fórmula, el mismo tipo de idea para el trabajo indirecto, donde vamos a tomar el trabajo indirecto, que es el 26.000 dividido por 10.000 por 11, 250 y entrar. Ahora podrías usar autocompletar, pero solo voy a hacer esto para enfatizar los cálculos. Sin embargo, para autocompletar, tendría que usar referencias absolutas para este cálculo. Entonces la potencia dirá que es igual a, y desplácese hacia arriba hasta los elementos de arriba, vamos a decir este número dividido por las 10.000 unidades por el 11 a 50, y entramos y luego diremos que el mantenimiento es igual a, y desplázate hacia arriba. Vamos a recoger el mantenimiento dividido por 10.000 unidades por 11 a 50. Así que ahí tenemos esos elementos, y ese total será el total de los costos variables. Los costos variables totales podemos sumar, luego es igual a la suma de los 17, 550, hasta los 2925, ahora podemos comparar eso con el real, por lo que los números reales son iguales, y luego nos desplazamos hacia arriba y buscamos los números reales en la parte superior. Y el primer elemento son los materiales indirectos. Los números reales están de este lado. Tenemos los materiales indirectos, el mismo número para empezar, y luego la mano de obra indirecta, la energía y el mantenimiento, van a ser reales. Así que voy a decir, Enter, y luego voy a autocompletar los otros tres números. Así que voy a decir, Enter, y luego usar el relleno automático para desplegar este elemento, este elemento y este elemento. Asegúrese de que esté recogiendo lo que queremos. Así que voy a usar este pequeño truco de aquí para llegar allí, y eso está en la pestaña de fórmulas, y eso está en la fórmula auditando estos tres elementos, y eso solo para verificar que está llegando a donde queremos. Ese va a ser el poder, ese va a ser el poder. Así que eso se ve bien. Entonces podríamos resumir esto. Así que voy a copiar esto, y eso resumirá la columna. Vamos a subrayar esta pestaña inicio, subrayar y luego podemos restar. Así que vamos a decir que esto es igual a 17,550, menos 15,6, y vamos a entrar ahí está la diferencia de 1950, o varianza. Podemos copiar eso, y luego podemos ir a la pestaña inicio, fuente, subrayado. A continuación, podemos copiar el total. Así que copiaremos la suma. Ahí está la suma, y luego la diferencia es que podríamos ver que este es el presupuesto, esto es lo real. Así que esto va a ser favorable. Tengo que presionar F y un espacio para obtener la F sola, y luego tenemos la película, el presupuesto flexible más alto que el real, así que eso es bueno. Y luego, entonces, eso es favorable, nada, ningún cambio aquí. Y luego esta es que lo real es mayor que el presupuesto, así que eso es desfavorable. Y luego los totales, el flexible es mayor que el real, así que eso es favorable. Bien, entonces tenemos los costos generales fijos que van a ser los siguientes, y podríamos sangrarlos, si así lo decidimos. Podríamos sangrar eso, posiblemente una sangría aquí. Y entonces, los costos generales fijos, vamos a decir que esto es igual a, y nuevamente, podemos desplazarnos hacia arriba y recoger la información en la parte superior, los gastos generales fijos, el alquiler y el edificio de la fábrica. Así que voy a decir, escriba y a continuación, rellene automáticamente hasta los otros dos. Vuelva a introducir el cursor en él. Llenado automático abajo los otros dos, alquiler, depreciación, supervisor, salarios. Y luego vamos a llegar al total. Ahora recogemos las cantidades presupuestadas. Por lo tanto, el monto del presupuesto será igual a los costos fijos. Así que volvemos a desplazarnos hacia arriba. Debería arreglarse. Por lo tanto, deben seguir siendo los mismos. Así que voy a decir que 22.000, 22.000 se llenan automáticamente. Y luego los resultados reales van a ser iguales a, y eso estará en el lado derecho. Así que los resultados reales, si echamos un vistazo a los 22.000 de alquiler e introducimos, lo rellenaremos automáticamente. Luego tomaremos la diferencia entre los dos. Tomaré real menos el presupuesto y lo completaré automáticamente. A continuación, podemos subrayar estos elementos. Así que resalté esos tres. Inicio tabulación, fuente, subrayado y luego no hay diferencia aquí. Aquí no hay diferencia. En este caso, los resultados reales son mayores que el presupuesto, por lo que eso va a ser desfavorable. Así que diremos que son costos fijos totales desfavorables. Sumaremos esto igual a la suma de los 22.000, hasta los 21.9. Podemos copiar eso, luego poner nuestro cursor aquí y copiarlo. El total va a ser una diferencia desfavorable, y probablemente deberíamos ser consistentes con la caída. Así que en realidad cambio estos elementos aquí e invierto la fórmula para que sea igual al presupuesto menos el real. Y luego lo completaremos automáticamente hacia abajo y subrayar. Y así tendremos un negativo para las diferencias desfavorables, y luego tendremos el resultado final de los costos generales totales, y eso va a ser equivalente a los costos variables y los costos fijos, y luego copiaremos eso, y ahí lo tenemos. Y eso va a ser desfavorable. Estoy. Estoy. Estoy.